Ah, ah, neki, walling, asikamati Quiero gritar a la cofradía mundial Que escuchen la voz de los cuerpos hablar De nuestros hermanos sin alimentar Que ofrendan su vida e impiden pisotear La igualdad ganada a sangre y sudor De gente idealista a fusil y cañón Por el valor, dignidad y las ganas de luchar De los pueblos son siempre la llave a ganar Mostrando el poder y gobiernos doblar A sus dignos derechos hacer respetar Valeroso instrumento de gente especial Que dolores del cuerpo saben ignorar Porque ágil su mente aprende a idear Que al final del camino el tiempo estará La huelga de hambre prueba muy cabal Que abordan valientes para hacerse escuchar Y respeto, hermano, a tu fe de arrancar A gobiernos nefastos y desenmascarar A imbéciles, incrustidos, ineptos, deshonestos Inhumanos, fascistas, con ideas elitistas Y por el contrario semejante bien nacido Aquí te dedico esta rima convencido Que a toda la gente beneficios traerá En tu aguerrida lucha Buenas tardes, Sales Llevas 12 días en huelga de hambre Cuéntanos tus motivos, tus inquietudes Para haberte traído a esta situación Bueno, pues mis inquietudes también son un poco La situación actual Más que nada en el sentido de ver Que la sociedad es un poco adormecida Que desde hace un par de años Que se dispersó el movimiento del 15M Que parecía prometer una solución Para esta situación Se ha ido separando en distintos motivos Y al final cada marea, cada asamblea Parece que cada persona se está volviendo a interesar Más en los propios motivos suyos particulares Que quizás en los motivos del conjunto Que habría que resolverlos primero Para luego después hablar cada uno De su problema particular En tu opinión, ahora mismo Si la sociedad no sale a la calle Nadie va a hacer nada Por los problemas de la sociedad ¿No queda otra situación Que adoptar un último extremo Como una huelga de hambre Como estáis haciendo vosotros Salir a manifestarse en la calle ¿Qué otro recurso no democrático Pero que sea limpio Crees que puede dar Para estimular a la sociedad? Pues bueno Yo creo que todavía queda Una tarea bastante grande Que es llegar a esas personas Que no viven dentro de las ciudades Que son bastantes en este país Y hacerles que empiecen a tomar también conciencia Me refiero a sitios apartados De las ciudades por unos cuantos kilómetros ¿Rurales? Sí, rurales, claro En los que pues pienso que todavía Las personas es donde más dormidas están Donde viven una vida más tranquila Donde viven una vida más despreocupada Quizás de la situación política Que al final también a ellos les afectan Quiero gritar a la cofradía mundial Que escuchen la voz de los cuerpos Hablar de nuestros hermanos Sin alimentar Que ofrendan su vida E impiden pisotear la igualdad Ganada a sangre y sudor De gente idealista A posible cañón Por el valor, dignidad Y las ganas de luchar En los pueblos Son siempre la llave a ganar Mostrando el poder Y a gobiernos Doblar pasos Y todos los derechos Hacer ¿Dónde vives ahora? ¿Dónde duermes? ¿Dormes aquí también? ¿En la calle y todo? Sí, no, en la calle Los primeros días sí Pero ahora estoy yendo a casa A un amigo Que sé que yo me he hecho el chaleo Ya Tienes donde ir, ¿no? Sí Vale Hola Jorge Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Bueno, ahí vamos Bien Aguantando el tirón, ¿no? Llevas 15 días En una huelga de hambre voluntaria En la cual Te está moviendo Exactamente ¿El qué? Pues la convicción De que un mundo mejor Más justo es posible Este es un grito desesperado A la ciudadanía De que Un llamamiento a levantarnos A dejar atrás de una vez La resignación Y el miedo Con el que nos movemos día a día Y a luchar Por lo que es nuestro Por luchar por nuestros derechos Por nuestra dignidad Que nos están pisando Que se están riendo de nosotros Y es nuestra responsabilidad Cambiar esta situación Tienes doble titulación Dos ingenierías Acabas de terminar Tu última carrera ¿Qué crees que le puede suceder Al resto de los titulados Que de aquí A en los próximos meses Van a encontrarse Con un mundo Que no tiene Ni puertas Ni hay campo Para poderlas poner ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué opinión les darías? Pues a ellos Igual que a toda la juventud En general Que luchemos Porque no tenemos futuro Porque se han comido Nuestro pan Y tenemos que recuperarlo Tenemos que Que ir a por él No nos lo van a devolver No tenemos futuro O sea Esto Esto está claro Y tenemos que Tenemos que luchar Porque ese es el único camino Para 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 volver a O para recuperarlo Una pregunta Tu apuesta Por esta huelga De hambre Se aproxima A lo que podría ser En este momento Una especie de utopía Tus motivos principales Es que Estás Interesándote Porque Dimita El gobierno ¿Qué iniciativas Complementarias A la tuya Crees que debería De movilizar A la ciudadanía? Pues No sé Pero creo que La gente debería empezar A moverse A juntarse en las calles Sobre todo A unirnos Y bueno Hay mucha gente Que está luchando Porque Nos están dando palos Por todas partes Hay gente que lucha Por ejemplo Por educación Otros por sanidad Por lo que más les llega Otros por los desahucios Pero Creo que nos falta Aumentar la conciencia Colectiva Es decir Vamos a luchar Esta vez Todos por todos El El que El que Haya varias manifestaciones Y luchemos por separado No nos conviene No nos interesa Porque nuestra fuerza Reside en nuestra unión Básicamente Entonces Lo que nos falta tomar Es conciencia De luchar Todos juntos De Luchar todos juntos Por cambiar la situación Hace poco Hemos tenido Varias manifestaciones Importantes En Madrid Sanidad Educación Apuntando a lo que Estás comentando Ahora mismo Se puede decir Que La propia ciudadanía Que se revela No concibe El agruparse Como en su época Hace dos años Lo hizo el 15M ¿Qué opinas al respecto? Creo que La gente está resignada Porque llevamos mucho tiempo Luchando Y las cosas Cada vez van a peor No conseguimos Grandes victorias Vamos a decirlo de esta forma Y la gente O sea Por lo que veo Es como una gran resignación Asumiendo Que no se pueden cambiar Las cosas Que esto es así Y que tiene que ser así O sea Una resignación total De nada No se puede hacer nada De nada sirve hacer nada Y tenemos que volver A ilusionarnos Con luchar Con estar unidos Luchando por cambiar Estas cosas Con creer que podemos Es que realmente podemos Y es nuestra Es nuestra obligación Casi Porque somos el pueblo Soberano Y tenemos Somos los jefes De esta gente Y se están riendo De nosotros Se están robando Nuestro dinero Pero por Dios Por favor Vamos a despertar Es un poco el llamamiento Que desde aquí Desde aquí hacemos El reaccionar El reaccionar El plantar cara El no quedarnos Siempre quietos Resignados A aceptar Que tenga que ser así Que ver como están Recortando nuestros derechos Cada día Y no hacer nada Esto no puede ser No puede ser Y bueno Como decía antes Un poco especialmente Un llamamiento a la juventud Que estamos Parece un poco Como poniendo la vista En cosas que no son importantes Y esto es realmente importante Nuestro futuro O sea No hay nada más importante Que nuestro futuro El nuestro Y el de nuestros hijos Bueno Somos muchos Todos apuntamos A la misma dirección Pero parece ser Que no nos encontramos Entonces Esa es una Es un razonamiento O es un principio Que tiene ahora mismo La sociedad Es mediático Está manipulado La sociedad Se encuentra Ahora mismo En una Tergiversación De conductas Porque si todos Estamos en la misma opinión Que sabemos Que lo estamos Porque no hay una movilización Mucho mayor ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Hay miedo en la calle? ¿La sociedad está confundida? Pienso que Pienso que El miedo Es lo que Lo que domina En la sociedad Que La gente se mueve Con miedo Ese miedo Que nos Que nos llega De alguna forma Que cala A través de los medios De comunicación Y Si Básicamente Es miedo Y manipulación También mucha manipulación Quiero decir No somos educados Para Para pensar Somos educados Desde el primer momento Para aceptar Lo establecido Para aceptar las cosas Esto es así Esto es así Esto ha pasado Este es el bueno Y este es el malo Y la gente Como no está educada Para pensar Y su espíritu crítico Está enterrado A 8 metros Bajo tierra Pues aceptan Y asumen Que eso es así Que eso es lo que ha pasado Y lo aceptan por verdad Sin cuestionarlo O sea Lo que falta Es mucho espíritu crítico Y Y Y bueno Y dejar el miedo atrás ¿No? Y el miedo ¿Con qué se deja atrás? Pues con el amor Que es precisamente O sea Es como allá Donde hay luz No hay oscuridad Lo mismo allá Donde hay amor No hay miedo O sea Y tenemos que tomar Este camino De la rebeldía Tenemos antes Y dos posibles caminos La resignación O la lucha Básicamente La resignación O la rebeldía No rebeldía Entendida como violencia Rebeldía como Entendida como una negativa A seguir tolerando Esta situación Porque no tenemos Por qué tolerar Esta situación O sea Porque Es que ya te digo De hecho Es que Lo que es justo Es que en este caso Esta gente Esta gente Este fuera del gobierno Pero más allá De esto Es que esta gente Debería estar en la cárcel Pero han robado dinero Nosotros robamos dinero Hay mucha gente Que está pasando En necesidades Roban algo Incluso para dar de comer A sus hijos Y les ponen una sanción increíble Y esta gente Roban millones de euros Y no les pasa nada O sea Es que esto no puede ser No es concebible Como tantas cosas Como el hecho De que los bancos Estén desahuciando Más de 500 familias Todos los días Y encima tengamos Que poner dinero Público Para salvar a los bancos En lugar de Para salvar a las personas O sea Con ningún dedo Ellos no pisan el suelo Están en una burbuja Que no Fuera de nuestra realidad Ellos viven bien Dicen Estamos creciendo Si hay luz Al final del túnel ¿De qué están hablando? Estamos creciendo Bueno si Están creciendo El número de ricos Y el número de pobres Al final eso es por lo que Aboga un poco el sistema ¿No? Y están aprovechando Esta crisis Para desmontar Nuestro estado de bienestar Y para empobrecer Al ciudadano medio Y enriquecerse ellos Básicamente Muy bien Jorge Te deseamos de verdad De todo corazón Muchísima suerte Que vaya muy bien Que tengas Tranquilidad Paciencia Que se te unan Muchísimas personas Es el objetivo Vamos a poner La esperanza De que El mensaje Llegue Al mayor número De personas posible De eso ya Quiero gritar A la cofradía Mundial Que escuchen La voz De los cuerpos Hablar De nuestros hermanos Sin alimentar Que ofrendan Su vida E impiden Pisotear La De los cuerpos De los cuerpos